Dalia Escapini, en compañía de sus abogados, se puso a disposición de los fiscales que investigan su secuestro. Según expresó, tiene intenciones de colaborar en todo lo que sea necesario, a fin de que los responsables del plagio del que fue víctima sean castigados. Expresar mi apoyo a la fiscalía, a colaborar con ellos en lo que necesiten, y a trabajar en forma conjunta con mis abogados, que hoy día son José y Carmelo, y nada más. Muchísimas gracias por todo. ¿Puesta reaccionar la vida normal en todas estas situaciones? Imagínense ustedes, creo que pueden sacar sus propias conclusiones. El ex viceministro del Interior, Carmelo Caballero, abogado de Dalia, resaltó la valentía de la joven y su familia en colaborar con la justicia. Anunció además que a partir de ahora, los abogados serán los voceros de la familia Escapini. Ella va a prestar toda la colaboración al Ministerio Público, de tal forma a que esta causa logre el fin de la condena de todos los criminales que han perpetrado este criminal hecho. En tanto, José Almada, otro de los abogados, no descartó que puedan aparecer más implicados en el caso. Esto puede tener giros como cualquier proceso penal. Nosotros vamos a acompañar, como dije, en forma ilimitada para que esto se aclare. Por supuesto que pueden surgir nuevos responsables. Si hay nuevos responsables, vamos a tener la fortaleza de dirigir y encaminar a esos responsables. Es decir, que esto no es un proceso estático, esto es un proceso bastante movible, un proceso bastante dinámico. Si hay otros responsables, por supuesto, sin lugar a dudas, vamos a caerle a esos responsables. La familia Escapini y los abogados afirmaron que confían en el trabajo de la Fiscalía, por lo que luego verán si presentan o no una querella adhesiva.